¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al Grinch Paranormal. ¿Cómo están hoy? Hoy no nos acompaña el gordo, solamente es Sonic.exe y aquí abajo la bebecita, que es la otra gatita, pero chiquita, pero ella no quiere salir, tiene pánico escénico. Mírenlo, está tan bebecita. Bueno, ella no está tan bebecita, pero está chiquita. ¿Verdad? Está monita. Y bueno, el día de hoy, no sé si se acuerden que hace un par de semanas yo subí un video de Randonautica, donde probé la aplicación, visité varios lugares, varias localidades a donde me mandó. Y bueno, ese video fue un relajo, porque mientras, o sea, ustedes, fantasmitas, lo veían, todo iba perfecto, porque ustedes me conocen más o menos yo, cómo llevo ese tipo como de temáticas, de mantener, obviamente, mi integridad a salvo y demás, pero coincidió con que Dross subió un video sobre eso y, o sea, en ese video, por recomendación, salía mi video. Entonces, un montón de personas que no me conocían, pues llegaron a ese video y, me llovió hasta con cubeta, con tinaco me aventaban. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me metí? ¿Qué? ¿Por qué no fui a localidades de no sé qué? ¿Qué? ¿Por qué no hice nada? ¿Qué? ¿Por qué miedo? Se iba así como, ok, amixes. Y bueno, yo les dije que les debía la segunda parte, la cual sí voy a hacer la siguiente semana. Bueno, espero grabarla esta semana para traérsela la siguiente semana, pero el día de hoy les quiero platicar unas experiencias, pero no son cualquier experiencia, siento que son una de las peores experiencias que hay, fue la de las que hay en TikTok, porque en TikTok algunas ya son como planeadas, obviamente, pues para generar atención y demás. Las primeras que hubo, por ejemplo, la de los muchachos que encontraron una maleta y que había un cuerpo dentro, esa no fue planeada, pero ya después sí hay muchas planeadas. Y estas dos experiencias fueron como tipo noticia local en su localidad, que es en Estados Unidos. Y pues bueno, se los voy a platicar el día de hoy para que vean más o menos a qué nos estamos arriesgando. Y pues bueno, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy sobre randonáutica, sobre todo lo que puedes encontrar ahí, desde cosas buenas hasta cosas malas, horribles, horrorosas, ¿ok? De este lado les voy a dejar mi TikTok, ya vamos a llegar a los 100 mil, por allá voy a subir un minicaso, bueno, subo minicasos más bien, así que por ahí los espero. De este lado les dejo mi Instagram, por si me quieren seguir por allá, pues es donde platico más con ustedes. Y aquí, en la parte de abajo, les dejo mi Facebooky, ¿por qué? Pues porque ahí todos los días subo memes. Recuerden suscribirse antes de que se vayan, subo cuatro videos a la semana, por si no han checado los cuatro videos anteriores. Y pues bueno, vamos a comenzar ya con este video. Ok, en el primer video que yo hice de randonáutica, efectivamente no entendía mucho lo de las intenciones, es decir que sí, tú pones en tu localidad randonáutica y te manda algunas ubicaciones, ¿no? Pero lo que yo no entendía era que me tenía que concentrar en una, es decir que si yo me concentraba en fantasmas o algo así, me iba a llevar a algo que tenía que ver con fantasmas. Si yo me concentraba en lugar abandonado, me iba a llevar a algún lugar abandonado. Aquí les pongo un ejemplo. Aquí esta persona, de la foto que les voy a estar poniendo aquí, dice que su intención era como señal. O sea, que alguien le diera una señal o algo así de que no vivía en una simulación. Ahora sí que dependiendo cada quien de él, pues sí, de lo que ellos quieran pensar. Y encontró esto. Es un lugar en medio de la nada porque fíjense que hay como selva alrededor. Y dice, esta es la señal que estabas buscando. Ok, súper random, pero la encontró. Acá otra persona dice que vivía en un vecindario súper aburrido en Japón y que decidió que su intención fuera interesante, como que encontrar algo interesante. Y encontró esto, estos árboles gigantes y raros que pues sí le quitaron como que el aburrimiento y pues se le hizo interesante, ¿no? Al vecindario que nunca lo había visto. Otra persona dice que su intención era así tal cual, demuéstrame algo de que esto no es pues una porquería, ¿no? La aplicación. Y la llevó exactamente a un árbol donde decía esto, que dice esto es una señal. Esta persona su intención era fantasma, si la llevaron a esta casa. Y pues ahora sí que la intención que tú quieras, ¿verdad? La primera experiencia que les voy a leer es que no sabía muy bien tampoco esto de las intenciones y qué tan random la llevó a cierto lugar y qué tan en peligro se puso sin saber, ¿ok? Así que vamos a la experiencia. Mientras ustedes van a estar viendo imágenes de cosas que encontraron usuarios de Randonautica junto con su intención para que vean más o menos qué encontraron. Esta mañana mis amigos y yo estábamos aburridos, así que nos quedamos tumbados ignorándonos unos a otros y cada quien viendo TikTok en sus celulares como hacen los buenos amigos. Encontré un video de alguien usando Randonautica, que era la primera vez que yo oía hablar de esto. El video era una niña que intentaba conducir como hacia una torre de agua o algo así. Lo que les llamaba la atención ahí era que un perro permaneció completamente inmóvil durante mucho tiempo al lado de esa torre de agua. Siendo la buscadora de emociones que soy, quería ver algo aterrador. Así que levanté a mis amigos e hicimos un par de clics de botones, instalamos la aplicación y obtuvimos una ubicación aleatoria en la aplicación. No sabíamos cómo funcionaba muy bien, así que no establecimos ninguna intención. Simplemente lo hicimos y buscamos una ubicación. De todos modos, todos esperábamos ver algo aterrador como lo que vimos en TikTok. Comenzamos a conducir hasta nuestra ubicación, pero era un lugar extraño, porque era donde se suponía que debíamos llegar, era una autopista. Pero pues no podíamos detenernos ahí, no podíamos estacionarnos, así que no teníamos idea de qué esperar. Efectivamente, mientras avanzamos, una vieja camioneta blanca, rota, toda fea, se puso al lado de nosotros y un señor viejo, calvo y todo siniestro parecía que miraba directo nuestras almas mientras conducíamos junto a él. Las palabras no pueden explicar lo aterrador que era en ese momento. Después de unos segundos, condujo detrás de nosotros y nosotros decidimos perdernos entre los coches en la autopista a alta velocidad. Esta persona manejó increíblemente rápido para mantenerse atrás de nosotros y cada que volteábamos a ver, sus ojos nos veían con la misma mirada. Después de unos minutos, lo perdimos y obviamente queríamos ver algo. Intentamos múltiples, quizás unas 5 o 6 nuevas ubicaciones, pero realmente es que no encontramos nada interesante, así que nos dimos por vencidos. Más tarde en la noche, después de que uno de nuestros amigos nos dejó, solo éramos otro de mis amigos y yo, y decidimos darle una última oportunidad. Curiosamente, la aplicación nos llevó a un lugar cerca de donde ya habíamos estado, donde ya nos había mandado la aplicación y que nosotros no habíamos encontrado nada interesante. Cuando estábamos a punto de llegar, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Había policías con luces encendidas y los automóviles estaban en el punto exacto de nuestro destino. Una vez más, no establecimos una intención exacta porque todavía no entendíamos cómo funcionaba la aplicación, pero esperábamos ser asustados. Bueno, pues realmente esto nos asustó y después de eso probamos algunos lugares más, pero nada fue tan intrigante. Tanto mi amigo como yo comenzamos a sentirnos cada vez más enfermos, así que lo tomamos como un presentimiento y nos fuimos a nuestras casas. Debido a que TikTok solo nos muestra cosas espeluznantes, no creíamos que fuéramos a llegar a tanto. Y que lo que vimos hoy podría haber desencadenado cosas peores. Así que, ¿cómo ven? Creo que la mayoría de los casos, o sea, por ejemplo, no, ¿cómo les puedo decir? No me fijé tanto yo en una intención cuando lo usé la primera vez, pero cuando estábamos buscando, o sea, me acuerdo que pusimos ya la de esta, la ubicación, y yo dije, ¡ay, qué padre, es aquí cerca! Y vamos y yo decía, ojalá que sea un lugar abandonado y no sé qué, a lo mejor sí fuera esa mi intención y es por eso que nos mandó a ese lugar un poco abandonado. Pero, pues, quién sabe. La voy a volver a intentar ahora sí. Pero lo que les decía era que la mayoría de TikToks y cosas que vemos son, por ejemplo, sí hay casos donde llegan a casas abandonadas y demás, pero la mayoría tienen que ver como con cosas creepy, pero no de muertos, vamos a ponerlo así, sino de cosas vivas. Por ejemplo, hay algunos videos en TikTok donde es diferente usuario y se les aparece la misma persona en diferentes ubicaciones. Eso está súper creepy. Y hubo otro caso donde, se los voy a resumir, pero en pocas palabras eran dos amigas, pero no se conocían tanto, dice que tenían como un mes y medio o dos de conocerse, y una de ellas, que se llamaba Millie, estaba súper obsesionada con la aplicación de randonautica. Y le decía a su otra amiga, que se llamaba Pam, le decía, Pam, hay que probarla, hay que probarla, yo ya la probé y me mandó a lugares súper raros y está súper padre y te va a encantar y te va a gustar. Y Pam no era de esas personas como que les gustaba mucho investigar, pero un domingo se encontraba sola, ya que vivía sola, no vivía con sus papás, ella se encontraba sola y su amiga Millie se había ido supuestamente de viaje con sus papás. Le mandó mensajes y le dijo, mira, usé randonautica acá donde fuimos y mira donde me mandó. Y le mandó ciertas fotos donde se veían unos grafitis así bien raros y ella así como que, ábrale. Después de que vio esas fotos de Millie, Pam dijo, ah, ¿saben qué? La quiero probar. Y ella solita puso, dijo, ok, está como a media hora de aquí, me voy a lanzar. Ella solita fue, vio que estaba un poquito fuera del camino, pero dijo, de todos modos me voy a acercar porque se veía una construcción interesante. Se acercó y efectivamente había como una casa chiquita abandonada. Y todavía le textó a su amiga Millie así de que mira lo que me encontré. Y ella, ay, sí, pásate, o sea, no inventes cómo es que llegaste hasta ahí y no te vas a meter a investigar, ahí no va la policía, tú pásate. Ok, entonces ella se pasa a la casa, ve que está como toda abandonada, pero como si las personas que hubieran vivido ahí simplemente un día se pararon y se fueron. Dejaron todo ahí, libros, camas, ropa, todo. Entonces ella pues obviamente estaba súper emocionada explorando todo eso. Hasta que se empezaron a escuchar, eran varios cuartos y en uno de los cuartos se empezó a escuchar como unos susurros. Ella por más que quiso no hacer ruido, pues era una casa abandonada, ya era pues tarde noche y pues la escucharon. Lo último que recordó fue que despertó en un hospital con la quijada rota. Y su disque amiga Millie sabía perfectamente que en esa casa esas cosas pasaban y aún así no le dijo nada. Y es por eso que yo desde el primer video que hice de Randonautica yo les dije, oigan, si van a ir a explorar, vayan acompañados, no vayan al lugar solo, si ven que el lugar es peligroso, por favor no se metan. Yo sé que nos gana a todos la curiosidad, no por nada está el dicho de la curiosidad mató al gato, pero vayan acompañados. Ok, y pues esperemos a ver qué me encuentro por ahí en mi parte 2 de exploración de cosas de Randonautica. Los quiero mucho, espero que les haya gustado este video, estas experiencias, las fotos que vieron y demás. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. ¡Holi fantasmitas! Los saludos de hoy son para Brandon Hernández. Otro para Luis Ernesto Andrade. También otro para Ale Rosas. Para Roxilis Ramírez. Y para Angie Vergara. Y aquí están los 6 comentarios del emoji secreto dado por Instagram. Nos vemos al siguiente. Bye, bye.